Mamá no entenderías porque tú nunca me has comprendido Ah no, te conozco mejor que nadie, yo te parí Ay, ya están discutiendo otra vez Es tan aburridor escucharlas pelear todos los días Pero siempre va a ser así, son la típica madre e hija que nunca se van a entender Estudio, trabajo, cumplo con mis deberes en la casa, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué no puedo salir con él el sábado? No, porque no me agrada, ese tipo no es para ti Créeme, las mamás sabemos de esas cosas, yo te conozco Él no es tu tipo ¿Conocerme? Nunca lo has hecho No sabes lo difícil que es ser yo Ah, ¿tú piensas que es muy fácil ser yo? Pues en lo que a mí concierna, podrías ser tú con los ojos cerrados Pues yo sería tú, sin que me lo preguntaran No sabes lo que dices ¿Y será que tú sí? ¿Eso es Ramos? Vamos Ay, gracias mamita, tan linda Y no hemos terminado, esta conversación la acabamos mañana Oiga, oiga, cuidadito con las puertas que ella no tiene la culpa ¿Por qué no entiende que solo quiero lo mejor para ella? Tiene que dejarme vivir, ya soy una adulta Ay, qué jaqueca Me siento mareada La próxima vez no comeré dulces antes de... Esperen, ¿cómo llegué al cuarto de mi hija? ¿Qué hago en el cuarto de mis papás? ¿Qué es esto? Es muy temprano para que empiecen con sus cosas ¿Qué hora es? Diez y media ¡Muy temprano! ¿Bien? Esto no está pasando Tú eres yo y yo soy tú Esto no está pasando Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo pasó esto? Esto no está pasando Calma, que resolveremos esto juntas ¿Pero cómo, mamá? ¿Y cuándo? Hoy tenía trabajo en la universidad Y no lo puedo hacer así ¿Cómo así? ¡Como una anciana! Ey, ey, con respetito Me hace el favor que estoy en los 30 y 100 Además, no es que me agrade mucho duerme como tú Este cuerpo no tiene ni siquiera... Esto es un tatuaje en tus pelos ¿Sabes qué? Sí, resolveremos esto juntas Mientras tanto, me iré a arreglar ¡Oh, no, señorita! ¡Honaremos de esto! ¿Señorita? Tranquilo, mi amor Tu mamá y yo estamos jugando ¿Pero tú tienes hambre? ¿Te preparo algo? ¿Qué miras, amo? Ay, tan linda que se ve a Alexita así peinada y vestida Como toda una señorita Una dama debería ser lo más seguido Listo, ya me vestí Mira lo linda que te es con... ¿Qué tal? ¡Hájame verlo! ¿Qué estás haciendo vestida así? ¿Por qué te pusiste eso? ¿Acaso vas a un carnaval o qué? ¡Pareces lunática! Yo soy la loca Tú, ¿cuál es la lía de una secta? Esas son mayas Y se me ven fabulosas Definitivamente eso no es normal No debería, no debería Esperen En este cuerpo ¿Qué le va a hacer estas papas? ¡Puedo comer comida chatarra! ¡No, no! Sí, aprovecho Porque en este cuerpo hace falta frutica Se me subió el colesterol y la diabetes Mujeres ¡Parece colombian este mundial! ¿Pienes así profesor? ¿Cómo concluiste la respuesta de la chef? ¿Cómo que no? Si lo busqué en Google y eso aparecía ¿Ah, esto es matemáticas? ¿Cuántas clases vienen estos adolescentes? Cierra la pestaña ¡Así no puedo hacer aseo! Estas codijas apestan ¡Huelen a zorrillo! Mi amor Como los muchachos no van a estar esta noche Pensé que tú y yo podríamos hacer algo ¡Wow! ¿Por qué te me acerques tanto? ¿Qué tal un plan a ronch? ¡Uy, no pucho! ¡Qué asco! ¿Qué dijiste? ¡Que hable más duro! ¡Que no lo escucho! Además no puedo porque tengo unas citas Esta noche ¿Cómo así? ¿Con quién? ¡Ay! ¡Nisita! ¿Dónde estuviste? ¡Te estaba buscando! Fui por Kimberly donde tus tíos Y descubrí la verdadera razón Por la cual intercambiamos recuerdos ¡Fuiste tú, grosa! ¡Qué raro es escuchar que mi mamá me hable así! ¡Habla de una vez! ¡Niña del demonio! Solo quería que no se estuviera brillando más ¡Alexa, por favor! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Suéltala! Kimberly ¿Hay alguna forma de contrarrestar Después de los chuporramos? ¡Sí, la hay! ¿Qué noche tan hermosa está haciendo hoy? ¿No lo crees? Mmm, sí Pero en mis tiempos había más estrellas ¿Tú siempre? Por favor, mamá Necesito que hoy salgas con el chico que me gusta Mientras miramos cómo volver a la normalidad Ya, ya, hija Está bien Saldré con él Voy a salir con el chico del cual mi hija está enamorada Pero solo para que veas que soy una excelente madre Pero lo importante es que estamos nosotros dos solos ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tocas? Ay, por favor, yo sé que tú quieres Siempre has estado enamorada de mí ¡Claro que no! ¡Suéltame! ¡No me ibas a tocar a mi mamá! La única forma de volver a sus cuerpos Es que entiendan la vida de mi mamá ¡Hija! ¡Me salvaste! Perdóname, mami Tú me lo advertiste Él no era un buen hombre para mí No, mi amor Perdóname tú a mí Debo entender que eres joven Y que solo quieres experimentar la vida Pero acá estará tu madre siempre para apoyarte Soy yo Volví ¿Mamá? ¡Sí! Ah, con razón estaban tan raras Yo no es mía A usted no le dije yo que guardara la moto Ay, pero papá, no lo escuché Pero usted siempre es lo mismo La deja muere, por eso es que se dañe ¿Quieren un Choco Ramos?